Estoy bien a diferencia de la situación cambiaria de la Argentina. Y atención con un detalle, Vivi decía que se recalentaba. En realidad lo que se recalienta es la situación cambiaria y cuando se recalienta la situación cambiaria, lo que se enfría es la economía, que es de lo que usted y yo y vos también, Vivi, comemos y nos alimentamos todos los días. Le dicen muchos el dólar cigarrillo, el dólar zazo. Escuché absolutamente todo. El dólar cigarrillo, pero ¿qué pasa? Y acá vamos a hacer una salvedad. Tenemos dos tipos de dólar, por suerte, en la Argentina. En algún momento teníamos como 14 o 15. Nosotros lo bautizamos hoy dólar cigarrillo al dólar mayorista que en un momento de la mañana llegó a alcanzar los 43 pesos con 70 centavos. ¿Qué es el dólar mayorista? Ni vos ni yo vamos a ver nunca jamás un dólar mayorista. Es al que acceden los bancos y las grandes empresas, por ejemplo, exportadoras e importadoras. Nosotros accedemos, la gente de a pie, a lo que denominamos dólar minorista, el que se vende, por ejemplo, en bancos y casas de cambio. Ese dólar minorista siempre cuesta más que el mayorista, casi como todo, en la vida. Vos compras al por mayor, te sale más barato, también Vivi con los dólares. El dólar minorista alcanzó, en horas de la mañana, los 44 pesos con 50 en el Banco de la Nación Argentina. Y acá viene la primera aclaración. Siempre tomamos el número del Banco de Nación porque suele ser la cotización más barata de todo el mercado. Lo que les quiero decir con esto es que es muy probable que, si usted es cliente de otro banco y quiere ahora comprar dólares, les salga más caro que 44 pesos con 50. Este, naturalmente, es el máximo histórico. Es una cotización récord. Nunca se había llegado. En términos nominales. Después tendríamos que descontar la inflación y otra clase de cosas. O sea que nosotros tenemos que estar preocupados con respecto a los 44,50 que vemos ahí a pie de pantalla. ¿O seguimos dándole más bolilla a 43 pesos con 70? En realidad, una cosa tiene que ver con la otra. ¿Está bien lo que me decís, Vivi, para terminar de explicarlo? Claro, claro. Es como que vas a comprar, por ejemplo, déjame amenizar el mediodía. Iba a decir leche, pero pensé que aburrido. Un pack de cerveza, pónganle. Compramos al por mayor, nos sale un precio. Además, si vas a comprar leche, hay que ver si conseguís. Además, por eso insistamos en el error de la cerveza, Vivi. Sí, 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 cerveza. Vamos a comprar un pack de cerveza, nos lo venden a un precio. Ahora, seguramente, si vamos al chino o al supermercado a comprar una latita de cerveza, cosa que siempre es aconsejo, hay que comprar en cantidad, nos sale naturalmente más caro. Lo mismo ocurre con el dólar, pero una cosa está atada a la otra. Con respecto a la preocupación, y vamos a aclarar algunas cosas. Sí, naturalmente que el dólar aumenta en la Argentina, debe motivar preocupación, sobre todo cuando aumenta mucho en poco tiempo. Y esto es lo que está ocurriendo, por eso nos preocupa. Ayer escuchaba un economista decir que había habido una devaluación del 2%, por ejemplo, en los últimos días, un día de la última semana. En un país donde el tipo de cambio no se mueve demasiado, una devaluación del 2% no le importa a nadie. Incluso me atrevería a decir, exagerando el ejemplo, que quien se acerque, el comerciante podría no cambiar las pizarras, no cambiar el precio de los productos porque le llevaría más trabajo cambiarlo que lo que va a perder por no actualizar el valor. En la Argentina, Vivi, no pasa esto. ¿Y por qué? Porque hubo una devaluación muy fuerte el año pasado y porque en lo que va del año la devaluación alcanza, en realidad no la devaluación, el salto del tipo de cambio alcanza el 15%. Concretamente, te cuesta un 15% más hacerte de un dólar con respecto a lo que costaba a fines del año pasado. ¿Cuál es el efecto del dólar sobre la economía argentina? Empecemos por los positivos, si querés. Atención. Porque son importantes. Sí, claro que sí, hay efectos positivos, pero para un sector muy específico de la población de los actores económicos. Quien exporta tiene costos en pesos. Cuando vende fuera del país, le pagan en dólares. Este dólar mayorista del que hablábamos al principio. Entonces tiene más pesos para invertirlos, ahorrarlos, despilfarrarlos, lo que quiera. Por ejemplo, hablamos del campo. Cuando exporta, no todos en la cadena del campo tienen el mismo rol, pero el exportador final se hace de dólares. Esos dólares en pesos le rinden más. Pero claro, es una parte menor de la economía. Se está exportando. Claro que sí. Yo pensé que no, que no iba a haber tanta exportación, no íbamos a ver tantos camiones, pero de hecho en redes sociales está el propio presidente. Sin dudas, sin dudas. Macri tuitó en las últimas horas la cantidad de camiones. Esperemos, esperemos, Vivi, que esos camiones sigan exportando en un contexto donde se presta la especulación. Que no es criminal especular. Aclaremos esto, porque después nos enojamos contra los especuladores. Todos somos, todos tenemos un pequeño especulador dentro. Recién, por ejemplo, y te voy a contar un secreto al aire, alguien cuyo nombre no voy a decir... Totalmente no nos escucha nadie. No, no, pero esta persona nos está escuchando, te lo aseguro. Antes de salir al aire, una persona me preguntaba, como si yo tuviese la bola de cristal, ¿qué hago? ¿Tengo dólares? ¿Los vendo ahora o espero un poco más? Yo que le dije, qué pregunta difícil antes de salir. Claro, no me preocupaba salir, pero una persona de trabajo, de hecho muy cercana a vos, por otra parte. Yo sé quién debe ser. Ah, sí, en realidad me preguntaron tres personas, pero te estoy diciendo la última. Todos podemos especular concretamente. ¿Por qué no lo pueden hacer quienes tienen una mayor cantidad de divisas como quienes producen en el campo? Ahora, Pablo, hablando de campo. No te dije lo malo todavía, si querés te decimos lo malo. No, 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 sigamos un poquito si hay algo bueno para destacar. Sí, claro. Porque la verdad que las noticias económicas son bastante fuertes, duras. Y malas. Malas, cuesta digerirlas, es una situación complicada. Se habla de un dólar, ahora te voy a preguntar, ¿puede sobrepasar los 50? ¿Cuándo? Qué buena pregunta, Vivi. ¿Cuándo va a intervenir el Banco Central? Porque todavía no le demos que seguimos en esta franja de flotación. El Banco Central interviene, entre comillas. Bueno, pero espera, primero no me quiero olvidar de esto. Mi pregunta. Y ahora vamos a lo malo. Seguimos en lo bueno. Digo, se esperan muchos dólares de la cosecha y se habla de los primeros días de abril, primeros 15 días de abril. ¿Eso ya está confirmado? No se confirma que entra un dólar hasta que el dólar entra. El resto son pronósticos. Y les cuento que hay mucho apuro por parte del gobierno y algunos actores económicos también por anunciar algo que vendrá. Yo prefiero esperar que se cumpla. Te cuento cuál es el anuncio, pero no lo creo hasta que no está hecho. Total. ¿Algo más bueno hay que el dólar esté en este... Básicamente hay un... Que el dólar suba beneficia a cierto sector de la economía. Especialmente a quienes exportan. Claro. Los beneficia, atención, en el corto plazo o en el mediano plazo, porque en la Argentina tenemos inflación. Entonces, cuando hay inflación, esa ventaja competitiva que tiene el exportador, se le pierde. Además... Por eso no es un gran negocio la devaluación a largo plazo. Para nadie y nunca, porque los beneficia por un grado, pero los perjudica por el otro, porque muchos insumos son importados. Los beneficia como productor, sí, pero igual vos tenés un costo muy importante, que es el trabajo. Entonces, el trabajo se paga en pesos. Si a vos te pagan más dólares, el trabajo te sale más barato. ¿Qué ocurre? ¿A quién le pagan ese trabajo? Por ejemplo, a vos, que tenés un salario. Tu salario vale menos, pierde poder adquisitivo, ni te cuento si querés viajar fuera del país, te vas a agarrar la cabeza en este contexto. ¿Y lo malo? Lo malo. El 80% de la economía argentina está atada a lo que denominamos muy vagamente consumo. Es decir, alguien que va a una tienda o compra un bien o compra un servicio en otro lugar. El 80% aproximadamente de todo el movimiento. Es decir, es un número importantísimo. De una manera u otra está relacionada a esto. Cuando hay inflación, un nivel muy alto de inflación, una inflación relativamente baja no tanto, pero un nivel alto de inflación, y además hay una situación económica muy complicada, en realidad ambos elementos se retroalimentan, cae el consumo. Esto es un mal que ha afectado a la economía de Mauricio Macri prácticamente todo el tiempo. Y también cae la inversión en un contexto de incertidumbre como esto. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer con tus dólares? ¿Vas a comprar una vivienda o los vas a atesorar esperando que porque se desplomó el precio de las viviendas o porque va a caer el precio de las viviendas, puedas comprar más barato porque nadie compra en ese contexto? Es decir, todo se torna un poco más turbulento en momentos de una situación cambiaria ajustada. Ahora, yo te preguntaba esto. ¿Qué va a pasar desde el Banco Central? ¿Qué va a ser Guido Sanleris? Porque nosotros recuerden esto, es un dato que no es menor. Seguimos manteniendo el dólar en esta banda de flotación. Digamos, el piso ha quedado lamentablemente muy lejos. El techo lo tenemos cerca de los 50. Sí. Pero todavía no llegamos a eso. Digamos, el Banco Central sigue teniendo las manos atadas. Las manos atadas hasta cierto punto. Pero no tiene que intervenir todavía. ¿Qué ocurre? Hay dos maneras de intervención, si quieren, entre comillas, que puede tener en este momento el Banco Central. Hay otras, pero digo, las dos más evidentes. Una es vendiendo dólares. Esto es muy sencillo. ¿Por qué sube el dólar? Porque hay más gente que compra de la que vende. Hoy nadie está vendiendo dólares con esta expectativa de que suba y hay mucha gente comprando dólares por la misma expectativa. Esto es un círculo vicioso. ¿Cómo podría cortar esta expectativa el Banco Central? Poniendo sobre la mesa muchos dólares. El Banco Central no puede poner esos dólares hoy sobre la mesa porque acordó con el Fondo Monetario Internacional no hacerlo. Quien sí puede hacerlo es el señor Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda de la Nación. Pero ¿cuándo? A partir de abril. Entonces tenemos todavía... ¿En qué fecha estamos? ¿27 de marzo? Bueno, tenemos todavía tres días para capear este temporal. Después se van a empezar a poner sobre la mesa 60 millones de dólares diarios. Esto es bastante plata. ¿Alcanzará? ¿No alcanzará? Honestamente no lo sé. Ah, claro. Arrancan las subastas diarias el lunes. El primero de abril. Exactamente. Deberían arrancar en abril. No sé específicamente si el lunes, pero sí debería ocurrir. Ahora, todo esto te genera un problema a largo plazo también. Es decir, contener al dólar, ¿por qué tendríamos que contener al dólar? Para que no haya tanta inflación. Ahora, en un momento, esta medicina se convierte también en una especie de enfermedad. ¿Cuáles son los límites de una cosa o de la otra? Lo define la política. Y no podemos pasar por alto el hecho de que en octubre hay elecciones. Totalmente. Y hay un gobierno a cargo que quiere renovar. Y que el gobierno seguramente no pensaba, bajo ningún punto de vista, llegar, no te digo a octubre, llegar a marzo con este panorama económico. Me parece que no estaban los políticos de nadie. No, la idea del gobierno, de nadie, no solo del gobierno, la idea del gobierno fue cambiando con el tiempo. Recordemos, vayamos un poquitito más atrás en el tiempo. ¿Me puedo explayar un poquitito en esto? Sí, 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 porque todavía nos falta hablar hoy. ¿De qué? No. Más todavía. ¿Te acordás de la ley de convertibilidad? Ah, sí. Y bueno. Interesante. Están cumpliendo años. Ah, mirá vos, qué día apropiado, qué día apropiado. Y ahora te voy a dar un datito. ¿Sabés cuál fue el último día en que el peso cotizó un dólar? El 20 de diciembre de 2001. Pero te tiro el dato nada más. ¿2001? 2001. 20 de diciembre de 2001. El famoso 1 a 1. Después por varios días no se vendieron dólares y después arrancó a 1 con 40, con 60, no me acuerdo. Volviendo al tema, ahora me hiciste, mirá, perder un poco el hilo. No, me dijiste, ¿me puedo explayar en algo? Yo te dije sí. Exactamente, muy bien, muy bien. Me viene bien. Gracias por la ayuda de memoria. Por favor. Resulta que en 2017, Macri, el oficialismo, ganó las elecciones prácticamente caminando. Ese año la economía se había recuperado un poquitito menos del 3%, había crecido. Era un buen año y un crecimiento que se denominaba sustentable. El gran objetivo del gobierno era que la economía volviera a crecer en 2018, cosa que hubiese sido fantástico, porque se hubiesen unido dos años de crecimiento, cosa que hacía muchísimo tiempo no pasaba. Con esos pergaminos, yo creo que el escenario político hoy sería completamente distinto y estaríamos hablando de otra cosa. ¿Qué ocurre? Esto fue en 2017, repito, Macri gana las elecciones caminando. Vamos a 2018. Abril. Había habido devaluación antes, pero en abril se acelera la devaluación. El mercado empieza a sospechar de la capacidad de pago de la Argentina de su deuda. ¿Te suena conocido? Sí, sí. Convertibilidad 2001. En fin. Exacto. Y ahí viene todo el tembladeral. Vamos al Fondo Monetario Internacional. Es decir, hasta mayo del año 2018, la Argentina estaba, entre comillas, en el mejor de los mundos y todos los indicadores decían que íbamos bien. Nos empezaron a pedir la plata que nos habían prestado y estamos en esta situación. Mirá la placa de la pantalla. A ver. ¿Dólar 44,70? Ay, no, no me pongas. Me asusté cuando me vi a mí mismo, pero te tiro un dato más. No hagamos dramatismo, porque este dato es importante. No hagamos terrorismo cambiario. No, eso no, eso no. Te cuento algo así. Otra cosa, una cuestión adicional. Vos me decías cuánto puede llegar el dólar. Hay mucha responsabilidad en esto por parte de la Argentina y de las cosas que hizo, pero también hay una cuestión que tiene que ver con el mundo. Por ejemplo, hoy la lira turca, el dólar con respecto a la lira turca, se apreció 2%. Con respecto al peso, es decir, el salto del tipo de cambio, que no es técnicamente la devaluación, pero podemos tomarnos esa licencia poética. Digo, el devaluo, la lira turca, 2%. El peso argentino, 2,7%. El RAN sudafricano, 1%. El real, 2%. Y el peso mexicano, 1%. En parte, la devaluación de hoy tiene que ver también con lo que ocurre en el mundo. Sí, lo hablamos ayer. Ahora, de toda esta lista, la Argentina está entre los peores alumnos, porque es el país que más devaluó en el año, en torno al 15%, y lo sigue Turquía con el 3%. Bueno, vamos a estar atentos. Siempre. A lo que pase. Siempre. Con el dólar y ante cualquier novedad.